para cerritos bien o que aquí con un novito para el canal el día de hoy gente les tengo un montonazo de novedades yo el día de hoy me levanté todo tranquilo y cuando veo ese montonazo de novedades realmente que prácticamente loco bueno parcerito ya sabes y son nuevos por acá los invito a suscribirse a dejar su like y comentar lo que sea compartir que es totalmente gratis aparte que mayorían demasiado y un like pues no les cuesta nada no no se tardan dos segundos pues dándolo gente el día de hoy les tengo realmente muchas novedades vamos a estar reaccionando a un adelanto las notas del parche ya tenemos fecha oficial el 30 de marzo de este mes del 2021 tendremos en la primera gran actualización de smart legend y en esta vendrá la nueva personaje la nueva leyenda y les tengo pues un sinfín de novedades que están en el disco oficial para se lo recomiendo muchísimo para información y cositas y igual para los que suben contenido pues les recomiendo que se unan al disco lo porque ahí siempre están muy atentos aparte de que si quieren dar alguna sugerencia hay siempre gente como cada dos días como cada dos días están respondiendo preguntas y están respondiendo todas las sugerencias que se discuten en el disco ya sin mucho texto vamos a estar reaccionando pues al traído uno de la nueva actualización un adelanto esto es más que todo es como un abre bocas las notas del parche así que pues vamos a estar dándole no bueno por acá nos dicen que la leyenda nueva ya está aquí la queen también tenemos el nuevo mapa habilidades agregadas y también tendremos un nuevo evento y si miren esta preciosidad gente que maravilla esto es espectacular esta es una leyenda de soporte tiene como más estilo de batalla de como de hot si no estoy mal va a usar como un tipo de pistolas o no sé si sea con sus manos no alcanza las skills vean las skills en la pantalla en esta preciosidad gente está 10 de 10 que chulada no qué opinan qué opinan ustedes bueno aquí también tenemos el nuevo mapa no recuerden que este mapa es sólo para la arena de duelo no el rapunzel broken tower entonces me está bastante genial la verdad uno versus uno y bien bien tóxico bueno por acá tenemos las nuevas habilidades no que podremos conseguirlas en cofres o podremos desbloquearlo por cierto nivel del personaje creo que es a nivel 5 si no estoy mal al subir tu personaje nivel 5 puede estar desbloqueando las habilidades no las nuevas skills para tu personaje volverlo realmente muy muy tocho no así que pues vamos a estar probando eso cuando bueno tendremos un nuevo evento miren este evento aquí como que jugando te vas a obtener ciertas medallas y podrás comprar pues algunas algunos cofres y cositas así que se ven en pantalla no así que se ve bastante bastante genial y miren esto que por acá el 30 de marzo estará llegando pues esto no gente recuerden que esto no es todo no es toda la información de la actualización del 30 de marzo esto es un abre bocas esto es un adelanto no hay como para crearnos hay ellos nos comentaron que evidentemente está entre muy poco tiempo estarán dando las notas completas del parche dice yo se la estaré trayendo enseguida así que parcerito no olviden suscribirse al su like que yo aquí siempre les traigo toda la información inmediatamente para que ustedes no se pierdan absolutamente nada y para que no tengan que andar ahí de locos o cabezones buscando información por otros lados bueno a lo que les comentaba al inicio sobre el disco urgente cada dos días están respondiendo las sugerencias porque hay un apartado de sugerencias y cada y todas las sugerencias que ustedes ponen como cada dos tres días las responden y dan pues su opinión y cositas y entonces el día de hoy les estaré pues como más o menos resumiendo qué es lo que se ha hablado no que las recientes novedades bueno por acá nos dicen que enviar solicitud o sea alguien de sugerencia pues poder enviar solicitados y solicitudes en el juego y mejorar el modo dominio bueno enviar solicitud en el juego se puede hacer porque por ejemplo en el apartado este de resumen ahí siempre te vas a encontrar tus oponentes tus con las personas que jugaste ahí por ahí desde ese apartado pueden agregarlo así que pues estaría pues bastante igual pues estaría bastante bien poder enviar solicitud cuando se termine una partida bueno por acá también tendremos para mejorar la arena del dominio pues nos dicen que esas dos sugerencias enviar solicitudes en el juego y mejorar el domingo la arena del dominio pues ya se han compartido con el equipo es más no así que pues estaremos pues a la espera no también se van a arreglar algunas cositas o se han arreglado por ejemplo mucha gente está pidiendo que se puede actualizar la interfaz del usuario no ellos nos comentan que pues ya esto se está pues testeando ya ya que mucha gente está pidiendo eso no que la interfaz del usuario sea mucho mejor mucho más llamativo y entonces ya están trabajando en eso bueno también tenemos por acá un ajuste de medallas de con las partidas ganando por acá una persona pues pasó esta sugerencia de que puedes ajustarán las medallas ganadas y pues sí señores esto ya lo estarán agregando realmente muy pronto es decir si ahorita te van como cuatro puntos por ganar probablemente ahorita te vayan a dar más cuando llegue la nueva actualización así que pues a la espera no se esto se aplicará muy pronto que nos especifican por acá pero también los problemas del servidor están están pues siendo trabajados no y estaban pues en constante mantenimiento y los están arreglando no es lo que nos comentan pero por acá también la gente pide mejora en las partidas con los amigos que se vea mucho mejor ya que están como muy simplona entonces ya esta sugerencia la pasaron no para o sea por ejemplo estar jugando con amigos que sea como mucho mejor actualmente se puede pero está como muy flojo como muy simple entonces ya pasaron esta sugerencia que pues estará mejorando en un futuro así que pues para estar bien bien atentos también mucha gente quiere ver las partidas de los amigos no ya por ejemplo pues yo entré al juego y si veo que mi amigo está jugando pues darle no sea un ojito y chismosear como está jugando él por acá pasaron esa sugerencia también tendremos una nueva arena para que lo tengan muy en pila ahí nos dejaron como ese que hay pero no hay fecha nada pero también tendremos unos nuevos eventos los fines de semana pero esto llegará en un futuro ellos tienen todo esto planeado para cuando lancen el juego global para que la gente no se pierda de nada también cuando se lance el juego global vendrán nuevos servidores y también se está revisando en no mostrar el nombre de los oponentes en las partidas porque a veces hacen equipo hacen equipo por ejemplo en el battle royale me ha pasado que me encontrado con gente haciendo equipo y realmente eso no debería ser así entonces están trabajando en pues que no se pueda ver el nombre de tus enemigos no de los oponentes y también se está hablando con el tema es de agregar los clanes que esto ya está en revisión entonces bastante positivo porque después de que algo esté en revisión que le están echando el ojo es porque probablemente lo saquen realmente muy pronto o a futuro bueno parcerito está le resumí prácticamente toda la información todos los detalles que hay últimamente no pero realmente les haya gustado les sirva la información que aquí siempre estamos activos con esa información así que nos estamos hablando en un próximo y esto parcerito ya no ya saben no olviden de dar su like suscribirse hacer lo que sea así que no estamos hablando en un próximo y esto así que la buena parcerito